hola amigos de youtube estamos aquí en este canal bueno estamos grabando aquí en la pieza de mi mamá y mi papá bueno estamos grabando acá en movicep como pueden ver ahí están ven que está el logo de movicep como lo pueden ver ahí arriba bueno estamos grabando el movicep acaban de enviar un mensaje lo voy a sacar porque hoy vamos a jugar clash royale esta es la parte 2 de jugar clash royale ustedes acordaron el otro vídeo el de clash royale que estábamos jugando el primero y eso bueno hoy otra vez vamos a jugar clash royale así que vamos con el vídeo y descarguense el clash royale que está gratis está disponible para android y ios y macs y para app store así así que vamos con el vídeo pero como pueden ver ya estamos aquí en el celular de mi mamá bueno acá está el móvil en la aplicación bueno así que vamos a jugar clash royale super zen despacito vamos cargate de cargate que dije casi digo cagate ahí está bueno falta una hora para que ya tenga el cofre de coronas perfecto pero ven que dice una hora bueno acá están mis cartas legenda bueno recién hice un vídeo pero se me borró y después me tocó una carta legendaria que es el bebé dragón bueno acá en misiones completé esto lo completé todo y después porque y tenía un cofre mágico y ahí me tocó una carta legendarias bueno así que vamos con la batalla amistosa y a ver qué elegimos batalla amistosa o dos contra dos batalla amistosa batalla amistosa monta puercos al muerta al muerta al muerta al muerta muerta cuerpos muerta no me sale bien el nombre porque ella me mata en mi esqueleto encima lo maté con el caballero a ver sarah no me vas a poder ganar no mates a mi bebé Ay, ¿qué hora es? Ya son como a las 6 Corran, corran, esqueletos Bueno, enseguida estoy por Por merendar Casi digo Casi digo desayunar Ahora enseguida estoy por merendar Solo queda Creo que 5 minutos o O no sé Bebé dragón ¡Eh! El bebé dragón tiene el lengua azul ¿Vieron que tenía el lengua azul? ¡Ven! Tiene el lengua azul ¿Ven que ahí tiene el lengua azul? Ejército de esqueletos Acompañen al bebé ¡No! ¡Asastó a tu culo! ¿Por qué lanzó ahí? ¿Por qué la lanzó? Si no la lancé No sé, creo que se entraba a veces El juego El bebé dragón ¡No! El bomber No me sale bien el nombre No vi bien ¡Yeah! 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 Vamos a ganar ¡Va, amigo! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Eh! Nadie me puede matar Nadie me puede matar ¡Vamos! 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 ¡Que voy a ganar! ¡Voy a ganar esta partida! ¡La voy a ganar! ¡No! 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 ¡Casi lo maté! ¡Casi gané! ¡Casi iba a ganar! ¡Casi iba a ganar! ¡Con Sara! Como pueden ver Ahí quedan pocos minutos Para el cofre de coronas Bueno, batalla amistosa A ver quién es mi rival ahora Ahí está A ver quién es mi rival Es que Es que vine para abajo Valera Valeria Y ejército de esqueletos ¡Eh! Odio a los esqueletos Porque son poquitos ¡Eh! ¡Eh! ¡Destruyo una torre! ¡Soy un crack! ¡No! ¡No! Esto es mi sangre Me tiene un podrido Ejército de esqueletos Llegamos seis minutos Grabando Por ahí ¡Vamos! ¡Que voy a ganar! ¿Sabes que voy a ganar? ¡Oh! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Me caer 이후林! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¿Por qué se vale? ¿Por qué este esqueleto se vale y no acompaña a sus amigos? ¡No! ¡Casador! A ver si el cazador puede ¡Mata! Vamos, cazador Puedes hacerlo Vamos, cazador, lo puedes hacer Vamos, cazador, solo te queda Poco tiempo Tirale la bomba He ganado En tu cara, Noah Gracias Gracias Eso es todo Bueno, también tengo un torneo yo Ahora, le voy a mostrar ahora Como pueden ver Acá tengo un torneo Empieza en 9 horas Entonces significaría que va a estar mañana Mañana vamos a hacer un torneo En el de Clash Royale Mañana vamos a hacer un torneo Pero no sé si lo podré hacer mañana Porque mañana me voy al teatro de piñón O la otra mañana No sé No sé, o cuando vuelva del teatro De piñón, no sé Porque mi mamá va a grabarle a piñón Así Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a hacerle Como Como Se llama Papa Como Espera Como Comí Comí Una papa Una papa Parampam 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 Comí una papa Parampam Bueno Yo estoy en el primer lugar De mi De mi clan Ven que estoy en primer lugar Y Gonza XT Está En segundo Y yo estoy en primero Como pueden ver ahí Yo no tengo ninguna dona Aún Yo no tengo ninguna Donado Aún no tengo ninguna dona Bueno Eso Y terminamos el video aquí Bueno Para Vamos a girar Giramos A ver Espero que le haya gustado El video de Clash Royale Si te gusto Denle me gusta Y suscribos al canal De Silas Suscribos a mi canal Y eso Y sígame en Google Que está en la descripción Del video Y así Recibís Algunos Saludos De mis próximos videos Y eso Bueno Nos vemos Hasta la próxima Y mañana Espero que disfruten El video De Piñón Fijo El que voy a hacer mañana Porque mañana Me voy al teatro Y eso Y eso Bueno Nos vemos Hasta la próxima Así que Chau